El gobierno de hoy en día nos vigila el pensamiento Pensamos en este coloquio de música, canto y movimientos sociales porque dentro de la diversidad de música, la música se ha utilizado para protestar, para reclamar, para ponderar a los héroes populares y en este sentido, este coloquio funciona para eso. La música de protesta, el canto nuevo o la nueva canción o la canción política, como se le ha dicho también, pues de alguna manera ha quedado relegada. A los medios de comunicación hegemónicos no les interesa y creímos pertinente que el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través del Museo Nacional de las Culturas del Mundo y de la Fonoteca de Lina organizar este evento para reunir a una serie de investigadores, de especialistas que hablaran sobre los músicos populares y principalmente aquellos compositores que han creado, tantos que han creado música para enaltecer a los movimientos, a las luchas sociales y bueno, en este caso específico, para conmemorar los 100 años del natalicio de una gran luchadora y compositora como es Judite Reyes. Judite Reyes merece mucho la pena que se le recuerde, que se le reconozca, que se recupere todo este legado de composiciones. Ya hemos escuchado a través de varias ponencias, de varias conferencias, como pues ella claudicó por esta fama, por el dinero, e inclinarse por la lucha de la gente, por la lucha del pueblo. Su figura es importante, es maravillosa y en este momento histórico en que también se está reivindicando el papel de la mujer y de muchas mujeres, su persona, su talento es ineludible que se resalte, que se reconozca. Este coloquio que esperamos seguir organizando a partir de este, porque vemos que hay gente que necesita hablar, que necesita recuperar la memoria a través de la música, a través de la investigación y para eso sirven estos eventos. Entonces este evento, aunque fue creado para homenajear a Judite Reyes, hemos visto que ha sido aprovechado para recuperar la memoria de otros luchadores, de otros momentos de lucha y de otras músicas. Luego fui carabarero, descalzo en la carretera, con cientos de compañeros solicitantes de tierra. Pasaron cuatro sexenios y otros tantos presidentes, y todavía en el agrario estudian los expedientes. ¡Suscríbete al canal! Gobierno de México Segundo piso de la Cuarta Transformación